hola muy buenas chicos y chicas ya estoy aquí otro día más con vosotros vengo a enseñaros compras de estos últimos meses ya os comenté que últimamente no estaba comprando muchas cosas pero sí que es verdad que ahora se han acumulado varios meses realmente desde creo que octubre noviembre nos enseñó cosas ha habido black friday navidades bueno os tengo muchas cosas que enseñar realmente y bueno voy a empezar con algunas cosas que compré en sephora aproveché que había una promoción y compré dos packs de estos de sephora favorites y creo que es que está muy bien porque vienen explicados todos los productos que contiene y bueno se pueden ver ahí en la misma fotografía los productos que contiene y hay algunos que vienen en talla más grande y otros en talla pequeña que me parece estupendo para probar diferentes cosas siempre os digo que cuando ya tienes una colección de maquillaje lo suficientemente grande pues lo que buscas es probar diferentes productos y muchas veces en estos packs sale muy bien de precio y puedes probar texturas compatibilidad con tu piel si te gusta el acabado no por ejemplo los hula mirar qué bonitos me parecen estupendos luego viene también veis una mini talla de una crema bueno tienen diferentes productos en estas travel size o en estas mini tallas mirar el pintaguñas qué mono no sé que creo que está muy bien la máscara de pestañas por ejemplo si que es full size y que es tamaño de venta y creo que salía muy bien de precio creo recordar que lo compré por unos 25 30 euros evidentemente hace mucho tiempo de todas estas compras de muchas de ellas y hay de muchas cosas que no recuerdo el precio compré estos dos packs creo como para llegar o para sobrepasar los 50 euros porque te regalaban como un set también de mini tallas de productos coreanos ahora os lo enseño era como una beauty box de regalo y compré este otro kit también estas cosas de aquí sí que son llamas tratamientos sefora favoritos pero cosas de tratamiento y creo que está muy bien también podía probar el tónico este de rose tonic de pixi trae productos de sunday riley que no he probado mario vadescu que tampoco no había probado bueno que no he probado todavía estos parches de aquí que tienen mucha fama uno de estos liquid las estos serums que tiene farsali no sé creo que están muy muy bien si lo que realmente te apetece es probar diferente tipología de producto y principalmente hizo el pedido de estos dos packs porque te regalaban una cajita de sefora y dentro venían diferentes tipos de producto para probar viene la true cream de 10 ml de cica pero también una crema esto de aquí un clín sin stick unas mascarillas bueno pues creo que al final el 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 global de los productos me gustó mucho me gustó mucho la idea de de poder comprar varios kits que vinieran mini tallas que salían muy bien de precio en aquel entonces cuando yo los compré y además que te regalaran como esta beauty box con producto para que pudieras probar también y creo que estaba muy muy bien era una muy buena oportunidad y una de esas veces que pusieron creo un 25% de descuento de descuento una cosita así que entraba charlotte tilbury que de normal charlotte tilbury ya sabemos que cuesta mucho que entre en esto en este tipo de descuentos aproveché y me compré el famoso flawless filter en el tono número 2 no lo he utilizado lo tengo todo encajado guardado para enseñaros lo y todavía no lo he usado también es verdad pues eso que tengo otros productos para ir utilizando pero ahora en cuanto ya grabo el vídeo yo os lo enseño lo pruebo seguro vamos porque tiene una fama increíble a mí me lo habían probado en tienda pero yo aquí en casa no lo he probado como tal y tenía muchas ganas y otra de las cosas que compré y es que cuando pusieron ese descuento del 25% creo a lo que fui derecha fue a esta paleta o sea los colores me parecieron muy muy bonitos sí que es verdad que todo el mundo habla súper bien súper bien del film film star bronce and glow pero a mí siempre me ha parecido un producto muy muy caro sí que puede ser de excelente calidad pero gastar de como no sé creo que vale unos 75 euros en un bronceador y en un iluminador pues la verdad tengo de muchas marcas pero ahora han sacado para estas navidades esta edición limitada que mirar como brilla me parece preciosa es una joya para tener en tu tocador y viene con su brochita también aquí veis la tengo también sin estrenar y creo que era una oportunidad perfecta porque se quedaba muchísimo mejor de precio y eso hice pedí en este pedido a sefora pedí estos dos productos también en otra ocasión hice otro pedido a sefora y es que estaban poniendo productos de lancaster supongo productos que no han vendido de este verano muy muy bien de precio compré estos dos productos que es una protección solar 50 y un after sun que prolonga el bronceado los dos productos me costaron unos 30 euros la verdad que estaban genial de precio ya superé el mínimo de compra para no pagar gastos de envío y me parecía una oportunidad los productos de lancaster hace muchísimos años que los utilizo me encanta la fragancia lo bien que se extiende en la piel lo bien que te protege del sol porque yo muchas veces he utilizado protecciones con spf 20 de lancaster 15 30 y nunca me he quemado es verdad que siempre me reaplico pero me parecen maravillosos la verdad que este verano quise ir a comprarme uno y tenían un precio muy elevado fui a una perfumería no me acuerdo si era una perfumería julia o no sé y rondaban los 46 50 euros y pensé en ese momento necesitaba un protector solar pero no quería gastarme tanto dinero y al final fui a la farmacia y me compré uno de este impero tengo que reconocer que estos productos de aquí me encantan me parecen excelentes y hace muchos años que los que los utilizo y siempre que tengo la posibilidad pues aprovecho y los compro y creo que uno me costó 18 euros y el otro unos 12 y estaba genial era la oportunidad perfecta así que los utilizaré este verano que viene muy importante con los protectores solares creo que ya todo el mundo lo sabe pero yo siempre lo recuerdo que cuando compras un protector solar y lo utilizas un verano si te sobra protector solar para el verano que viene hay que tener en cuenta que ese producto ya no te va a proteger del sol igual sino que va perdiendo su eficacia con el paso del tiempo y creo que es una cosa muy muy importante y es por eso que las marcas recomiendan no utilizar un protector solar de un año para otro porque las moléculas se van degradando con el tiempo más cositas os digo lo que llevo en los labios he hecho un pedido de color pop que no os voy a enseñar este vídeo que os voy a enseñar en otro vídeo y llevo este labial de aquí que es el lumier que es uno de los mate y me parece que tiene un punto muy chulo porque es un rosa tirando a frío sube un poco el tono del labio lo está utilizando mucho porque dentro de que hay varios hay diferentes tonos y todos son mate no todos quedan tan queremosos en los labios y esta y esta textura en concreto me gusta mucho me parece que me di a no me acuerdo si era look fantastic cool beauty una de estas webs inglesas pedí o fue a knicks directamente fue a knicks al final pedí a knicks pedí 4 campanas 4 de los epic in glider es el delineador que utilizo habitualmente y la verdad que ya estaba utilizando estoy utilizando el último ya no me quedaba más creo que es un delineador que está muy bien que funciona muy bien que es muy negro la única pero la única pega que yo le pongo y es por lo que no me acaba de convencer del todo es que siempre todos y cada uno de ellos de los epic in glider que he utilizado se ha reventado es tipo como un rotulador y al final acaba sacando más producto del que es necesario cuando he preguntado muchas veces en tienda siempre me dicen que es muy sensible a los golpes o cuando lo lo usas para viajar o alguna cosita así pues que corre el riesgo de que se reviente yo algunas veces los he llevado de viaje otras veces los he tenido en casa y siempre me ha pasado con todos entonces bueno de momento lo voy a seguir utilizando porque me gusta el acabado que me da quiero que de precio está muy bien pero siempre tengo que ir con ese cuidado de cuando está reventado ir quitando un poco el exceso de producto limpiarlo bien con un papel porque si no te das cuenta y haces un delineado se crea la mancha o sea es fatal entonces para cuando fue black friday o cuando fue no sé el monday o no sé un día que pusieron descuentos me salía como a siete euros y pico cada uno de estos delineadores que de normal valen cerca de 10 euros y entonces creí que era una buena oportunidad para reponer un básico y los voy a guardar y voy a ir teniendo para ir utilizando porque es un producto que siempre siempre utilizo más cosas hice un pedido también a primor también pusieron un descuento y pedí principalmente para pedir estos parches sabéis que soy una usuaria de estos parches de shiseido de hace muchísimos años y que me gustan mucho cada domingo me pongo uno siempre y luego pues entre semana también dependiendo un poco de las necesidades de mi contorno de ojos pues voy utilizando alguno es un producto que no es tan caro como lo que parece ya lo he comentado en varias ocasiones a veces compras parches de estos que vienen en paquetes que son individuales y ya te cuestan tres cuatro euros aproveché que tenía el descuento porque la caja que vienen 12 unidades me costó 36 euros y algo está genial creo que está muy muy bien ya en primor de normal tienen un precio reducido y normalmente cuestan unos 45 46 euros y en esta ocasión me costaron 36 así que aproveché y compré dos cajas porque es que sé que los voy a gastar los utilizo habitualmente y para mí es un producto que vale muchísimo la pena aproveché que también tenían bastante descuento y me compré un contorno de ojos ahora estoy utilizando varios contornos de ojos uno más ligero y uno que es más nutritivo pero siempre hablan muy bien de todos los contornos de ojos en general de shiseido yo no había probado ninguno y creo que me costó bastante bien de precio o sea también tenía bastante descuento y me hice con uno me cogí en en concreto este de aquí que es el de la misma línea de los parches al final y tengo muchas ganas de probarlo y también me compré para probar porque también salían genial de precio dos mascarillas de rostro de que son en realidad son iguales son de lancome y es de la línea y ignifique vale yo he probado muestras del serum y me ha gustado bastante no he utilizado el serum como tratamiento a largo plazo pero la verdad que la mascarilla tenía mucha curiosidad por utilizarla es una cosa que es este tipo de mascarillas voy gastando habitualmente porque aunque tengo algunas que sí que son en crema y que sí que son de retirar estas que son una mascarilla como tipo un parche me parecen muy muy cómodas porque las pones y luego ya simplemente las retiras y tenía muchas ganas de probarlas y me las compré cuando las utilice saldrá en productos acabados y ya os hablaré de ellas compré también esta paleta esta paleta la compré porque la quería regalar y me pareció tan tan mona que al final dije bueno la voy a regalar pero me compro una para mí porque sí que es verdad que ahora muchos fines de semana los paso fuera y me llevo como un kit de maquillaje pero como muy pequeño muy polivalente que me pueda en un momento hacer un maquillaje pero muy natural y decirme cómo es de bonita esta paleta lo único que me chirría un poco es que tiene un producto en crema y no lleva una tapita o no lleva una protección y me da que con los productos que van en polvo se me va a acabar mezclando todo pero los productos de benefit me encantan tengo varias paletas y coloretes y estoy intentando gastar los coloretes individuales porque creo que en varias ocasiones ya os he dicho que me gustan mucho sus productos como pigmentan hoy en concreto llego california ahora estoy utilizando este casi todos los días y creo que es muy favorecedor es muy bonito el packaging es precioso pero sí que es verdad que cuando tienes muchas cosas a la hora de guardarlos ocupa muchísimo espacio entonces bueno me encantan estos productos y decidí comprar esta paleta tan compacta que realmente me salió muy bien de precio no sé si me costó unos 11 12 euros y creo que está muy muy bien porque el tamaño de los productos los el hula por ejemplo trae 3 gramos galifornia 1,6 y el iluminador 2,8 o sea que voy a tener para utilizarlo en varias ocasiones y no creo que se me vaya a gastar súper rápido para diario utilizaré los productos que tengo aquí en en talla de venta en la talla grande y para cuando salga me puedo llevar esta paleta que me parece súper pequeñita muy compacta y creo que le voy a dar muchísimo uso y ahora os voy a enseñar dos packs que me he comprado de tratamiento y es que bueno tengo diferentes amigas que trabajan también en el sector de la cosmética como yo y también compran productos y me avisaron de que había este pack de nuxe espero que lo veáis bien y creo que me costó unos 25 euros o 30 no sé creo que salía súper bien de precio la verdad que estoy encantada porque estuve utilizando esta crema que os la enseñaré en productos acabados y me parece que la textura el olor es muy muy buena sí que es verdad que ahora en invierno muchas veces utilizo una crema que sea un poco más densa un poco más nutritiva sobre todo si luego me voy a maquillar por el simple hecho de que quiero que el polvo que le pongan luego que no me reseque a lo largo del día pero me parece una crema muy muy buena la he estado utilizando y me ha gustado mucho la textura y por menos del precio de la crema en el mismo pack me incluía un aceite de ducha que este de aquí en concreto trae 100 mililitros el famoso si lo puedo sacar aceite prodigioso de nuxe o sea es un paquete es un pack que ya solo por la crema merecía la pena y me he llevado la talla grande del aceite que creo que se puede utilizar para todo yo estos aceites me gusta utilizarlos mucho tengo algunos que sí que llevan brillo y los utilizo más en verano pero me parecen un básico estos aceites de tacto un poquito más seco que puedes utilizar para los brazos las piernas es increíble y además traía también una vela creo que con este pack hice una súper compra porque sé que todo lo voy a utilizar son productos de muy buena calidad y que me salió genial de precio y compré otro pack por navidades y es que vi varias amigas que también lo compraban me sentí tentada y pensé allí que voy la caja me parece espectacular mirar qué bonita y es un pack de estos de Lierac tenía muchas ganas de probar la marca yo en concreto no he probado sus productos de tratamiento y compré este pack de aquí que trae estos tres productos que la verdad que me salió muy muy bien de precio y que creo que en todos estos packs que sacan para navidades vale la pena invertir y comprar diferentes productos mejor de precio en un pack esta es una de es la línea que tiene Lierac como más premium antiedad y todo quiero informarme y leer un poquito más sobre ella pero de momento no la voy a utilizar como veis la tengo precintada cerrada actualmente estoy utilizando otros productos pero sé que ya me han dicho que no me va a decepcionar entonces tengo muchas ganas de probarla viene la crema regenerante corrige los signos de la edad hidrata y es la textura en concreto ligera que pone aquí luego viene también ahí voy una mascarilla que es esta de aquí 75 mililitros y viene también a ver si lo puedo sacar el booster serum que le llaman entonces tienes como un tratamiento completo genial de precio me consta que en los sitios donde vendían este pack voló porque estaba muy muy bien de precio y al final puedes comprar y probar varios productos de la marca y además de tan tan buena calidad así que esto es una parte de las cosas que compré que he ido comprando estos últimos meses ya os digo he comprado varias cosas también he tenido algunas algunos regalos que os enseñaré en un siguiente vídeo y así os puedo hablar un poquito más de los productos así que nada que espero que me dejéis en comentarios si os ha gustado el vídeo qué cosas me recomendáis qué cosas habéis probado de lo que enseño si pues eso me recomendáis o me habláis bien o mal de algún producto que todavía no he probado todo lo que os enseño casi todo lo tengo por estrenar todavía así que nada que espero que sobre todo os haya gustado que os haya entretenido y que nos vemos muy muy pronto en otro vídeo adiós